De hecho le están pegando como con... Parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito lo que nosotros los chilenos hemos sufrido desde el estallido social persecución, violencia, represión en las calles que ellos le tomen un poquitito el gustito no me parece tan malo Las palabras que emití ayer frente a la prensa no me representan Las palabras que son locales no me han segredido El clima pero no tiene además ch Gosh Hey yo! ¿Qué ha perdido?